¿Qué sabe, mi Piero? ¿Cómo estás? Esto es Pollo Rock al aire a través de Contra Réplica MX. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, arroba Pollo Rock Música, arroba Contra Réplica MX. Y bueno, tenemos a Piero desde Salón en la casa, hermano, qué gusto poder saludarte. Ya habíamos tenido una entrevistilla por ahí para medios editoriales. Y bueno, ahora estamos al día, cara a cara, previo al 4 de julio y chilanguey, hermano. Bienvenido, ¿qué onda? Así es. Muy bien, muy contento de estar aquí conectados, contando un poco de lo que va a ser Chile en Güey el próximo fin de semana y nuestra vuelta, la vuelta de Salón a México. Por supuesto, Güey, bienvenido totalmente. Y bueno, qué gusto poder tener la oportunidad de estar en este gran festival que abre realmente un puente en lo que es Chile y México. Siempre han sido países que han compartido mucha música. Yo tuve la oportunidad de estar tres meses allá viviendo en Santiago de Chile, en la poderosa comuna de Puente Alto, hermano. Claro que sí. Conoces muy bien, entonces. Pues sí, estuve por allá vagueándole porque realmente el trabajo no se me dio así como quisiera. Trabajé un poquillo ahí en televisión, pero tuve que regresar porque realmente pues no acomodaba a los gastos que teníamos allá, hermano. Pero bueno, el país culturalmente es hermoso. Me encantó demasiado. Me encantaba la sopa de choclo. Me encantaba decir sí, no todos los días. Maravilloso, hermano. Realmente un placer poder convivir con todos ustedes. Quiero platicarte una anécdota aquí en lo que platicamos. Yo no sabía que era posible eso ahí en Chile. En México no lo es. Que de pronto comprábamos las cervezas, íbamos caminando en la calle y las destapabas y te las ibas tomando. Y no había problema mientras no hiciera desorden. Acá en México no se puede en ese mundo. La verdad, la verdad que no se puede hacer, pero ya está todo tan relajado. Hemos vivido una pandemia. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pero bueno, vamos a platicar a lo que nos troje, chencha, decimos acá en México, del Chilean Way, que representa para una banda de su calibre que tiene ya muchísimos años, desde el 99 de escena, poder participar en este puente que tenemos entre Chile y México. Así es, más de 20 años tiene el salón y nosotros estamos orgullosos y felices de poder ser parte de este primer festival Chilean Way que celebra esta hermandad, como bien dices tú, esta comunión que existe, esta comunión musical que existe hace tantos, tantos años entre México y Chile y que yo lo he dicho en otras entrevistas, que yo creo que sin duda se tenía que materializar de alguna forma en algún momento iba a pasar, en algún momento de la historia de ambos países se iba a generar este festival porque es bastante peculiar, hay que decir que no es tan normal que dos países se genere tanta comunión, tanto gusto. Yo no sé si a ti te contaron que cuando estuviste acá, que en Chile, en el sur de Chile se consume mucha música mexicana, mucha música ranchera, mucha más música mexicana que música nacional. Entonces, siempre ha habido un gusto adquirido entre nuestros dos países y que a los músicos chilenos también nos pasa cuando visitamos por primera vez México, el DF y te das cuenta que te gusta mucho la música chilena, que hay un gran conocimiento de la música nacional chilena y que te hacen sentir muy querido, te hacen sentir muy en casa y eso es muy bonito y se tenía que celebrar en algún momento y Chilean Way va a ser ese lugar y esa situación. Totalmente de acuerdo, Piero, me parece que sí compartimos como con otras naciones, con otros países, esa cultura, ese folclor, esa fraternidad, de pronto esa hermandad que tenemos los mexicanos aquí, los chilenos, yo estando viviendo allá, lo puedo decir abiertamente, me sentí como en casa, por supuesto. Sí, hay como algo parecido. Claro, totalmente, fíjate que para mí también lo que dijiste, el folclor y la música, yo fui muy apegado a los tres de Chile, me encantó, tuve la oportunidad de entrevistarlos hace tiempo. Ahora, este Festival de Estapa, también talentos que a pesar de que conocíamos a la mejor éxitos como de Salón, por supuesto, nos adentramos a conocer más la música de todos ustedes y me parece que eso también es un plus que vamos a tener de descubrir éxitos que tienen, ¿no? Por supuesto, yo creo que también eso es lo bonito y lo bueno del festival, que si bien uno no toca tanto tiempo como en un show solo, te permite darte a conocer a mucha gente, a mucho público, a muchas fanaticadas de otras bandas y de gente que de repente va a ir a conocer bandas nacionales, bandas chilenas, perdón. Entonces eso también es muy bueno y yo creo que nos va a pasar a todos. Nosotros como músicos conocer bandas mexicanas que quizás no habíamos tenido la oportunidad de escuchar y el público también conocer bandas chilenas que quizás no tenían porque eran fanáticos de los tres y ahora van a conocer, qué sé yo, a Gondwana o a Salón o a Natillú o a Cefalso y Largo, etcétera, hay bandas que vamos a estar este próximo sábado. Dijiste una palabra muy, muy chilena, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Qué sé yo. Claro, qué yo. Ese es uno de las puertas del festival, ¿no? Realmente las palabras que tenemos encontradas. Yo he conocido gente de Chile desde toda la vida, he tenido oportunidad de viajar a varios lados y siempre te encuentras un hermano chileno como te puedes encontrar, un hermano mexicano. Un clásico cachay, cachay esto, ¿no? Claro que sí, hermano. Quiero hablar... No, tú ya estás en conocimiento de ya de la cultura chilena. De todo, hermano, claro que sí. Quiero que me digas algo que también me encantó de ustedes, por supuesto, que es el tema Lo bueno de morir de amor. Lo último de Salón. Morir de amor siempre es algo bueno, ¿no? O sea, yo prefiero que me pase que no me pase nunca, yo por lo menos por ahí. Pero a qué va la canción es que lo bueno de morir de amor es que, bueno, la respuesta de la misma frase lo dice, es que no te mata. Lo bueno es que igual si te pasó una vez, bueno, hay una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta y bueno, ando a saber tú ahí cuántas en cada historia. Pero sí, uno se puede volver a enamorar. Eso es algo que a uno le deberían enseñar de chico. Como no, así uno sufriría menos de amor. Si te dijeran, mira, esto te va a pasar muchas veces. Totalmente. Sería como que la escuela clase de amor uno, clase de amor dos. Exacto, exacto. Mira, o por lo menos un día que te digan eso ya es una buena lección de vida para sufrir menos, por lo menos. Y sí, lo último de Salón, una canción bien rockera, con harta guitarra, bien distorsionada y es parte de lo nuevo de Salón que va saliendo ahí en formato single, como se hace hoy en día, y que viene como a traer de vuelta estos sonidos más guitarreros, ven dos mileros de Salón, así que contento, le ha ido muy bien, es un súper single de Salón que ya podemos tocar en vivo acá en Chile, así que muy contento ahí con lo nuevo. Eso es algo de lo que valoramos y que agradecemos que de pronto, a pesar de toda esta incertidumbre que tuvimos con la pandemia, que aún no termina, pero creo que ya estamos dejándola de lado, ¿no? Con todos los cuidados. Sí, totalmente. Y mereces que se deben de tener, el poder disfrutar de Nueva Cuente, bandas como de Salón, como va a ser los tres, como va a ser Anati Yux, Eli Guerra, varios más que van a estar compartiendo con ustedes el día del Chilanguey, el próximo 4 de junio, poder disfrutarlos en vivo, realmente creo que hacía falta este puente, y qué mejor hacerlo que después de estas circunstancias que vivimos tristemente en todo el mundo. Va a ser un placer verlos, Piero, por acá disfrutar con de Salón, y bueno, nos tenemos que despedir, ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovechar. Tenemos una cita este próximo 4 de junio en el Chilanguey, donde vamos a compartir como hermanos la banda rockera de Chile con la banda de México. Te invito a que invites a toda la comunidad que nos está escuchando a través de Contra Réplica MX al festival, mi hermano, a huevo. Por supuesto, un gran abrazo a todos los amigos mexicanos que nos están escuchando, y quedan todos invitadísimos para el próximo sábado 4 de junio, Chilanguey, el festival que une las dos naciones, los dos países, la hermandad musical que existe entre Chile y México, con muchísimos grupos que vamos a estar entregando lo mejor, muchísimas bandas de Chile y de México entregando lo mejor de nuestra música, así que todo el mundo invitadísimo, y los esperamos este próximo sábado en el Pepsi Center, Chilanguey. De Salón en la Casa, yo soy Pollo Rock al aire a través de Contra Réplica MX, tenemos una cita 4 de junio, Chilanguey, aquí en México, ¡uh! ¡A huevo!